las aclaraciones fueron hechas este jueves por el doctor rafael antigua director del hospital público san vicente de paul en esta ciudad de san francisco de macorís todo paciente que he diagnosticado con kobe 19 inmediatamente es referido al centro que nosotros tenemos en guisa que es el centro especializado para tratar pacientes con kobe aquí en el hospital nosotros detectamos el caso pero una vez detectado ese caso inmediatamente nosotros lo referimos al lugar donde tiene que ir que es al centro de hospitalización y tratamiento de kobe que está ubicado en el en la sesión de guisa ntn su noticiero regional robinson polanco